Lente Regional, noticias y opinión. Lo veo como difícil y lo veo difícil porque la droga en el país seguirá y los que están en la cárcel están en la cárcel porque cometieron su falla y lo deben pagar, eso no tiene peladera. Soy pensionado a mucho honor y pensionado del magisterio y como he enseñado a los niños a tener un comportamiento correcto, me parece que todo mundo debemos tener ese comportamiento. Pues el que comete errores en la vida tiene que pagarlos, porque cómo va a ser que un muchacho lleno de droga vaya atrás con una muchacha, le mete una puñalada, la estropea y entonces tiene que quedar libre en la calle otra vez siguiendo haciendo lo mismo, para mí yo no estoy de acuerdo en eso, en el concepto mío yo no estoy de acuerdo en eso. Pues él como mandatario tendrá sus razones, pero el primer punto de vista no está bien conceptuada la cosa, porque el delincuente hay que castigarlo como tal. Pues es casi que inhumano la manera de pensar, pero delincuente hay que castigarlo, porque incluso después de pagar una pena salen y vuelven a reincidir, entonces en eso se lo van a pasar toda la vida. Quienes han vivido en carne propia esta situación también nos dieron su opinión. Yo sí estoy de acuerdo con esto, porque en realidad nosotros los campesinos nos domina la pobreza y por la pobreza le toca a uno salirle a los que le toque menos a matar, a trabajar, menos a robar ni menos a trabajar, es justo, estoy de acuerdo. Yo digo lo mismo porque nosotros en estos momentos nos sentimos torturados por acá salidos del Putumayo, claro, nosotros siempre nosotros, de pobre uno como no tiene más que hacer, pues cultivar las maticas, pero eso ahora se puso por allá, eso muchas matazones y a todos nosotros nos tocó todo salir y estamos por aquí desplazados del totazo. Esta apenas es una propuesta que ha lanzado el presidente Gustavo Petro, pero que tendrán que analizar en el Congreso y con las demás autoridades. Con la Cámara de Berson Moya, Wendy Barrios, para la Interregional Noticias y Opinión. Academia Iberoamericana de Idiomas, 20 años de experiencia, estudia inglés o francés. Academia Iberoamericana de Idiomas, 20 años de experiencia, estudia inglés o francés, estudia inglés o francés, estudia inglés o francés.